Y esta patrulla policial es en realidad un transformer colombiano que se gana la vida en las calles de Bogotá. Él elabora todos sus disfraces usando cajas de cartón y la verdad pues no tiene nada que envidiarle a grandes producciones. Asegura que le gusta sorprender y le gusta divertir a los niños y en particular pues a los conductores y sus familias. Jasmine, sus tres hermanas y su madre fueron a comprar café el domingo por la mañana cuando el hombre que manejaba esta camioneta roja se aproximó a ellas y abrió.